El tiempo de mi hermano se ha terminado hoy Dejando un ejemplo que el mismo siguió Mi madre cabizbaja se muere de dolor Pues su hijo se ha ido a una bala en la calle Hoy se lo dijo ¡Háblale! Entiendo el dolor que deja en tu familia Nunca los escuchó Por andar de esquina a esquina Ahora que no está Te aconsejo mi amigo Cuida mucho a tu madre No la dejes sola Que siempre estoy contigo No sabrás tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel a tu amor Amor Que nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto Aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor Mi reina mimada La mujer que más quiero Y es la situación desatada La mujer más deseada Que elborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidir No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé elegir Tú eres mi amor Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que elborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así Con dos amores y no soy feliz Con dos quereres y temiendo coincidir Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo No me puedo decir Con dos amores y no soy feliz Porque las quiero a las dos Y ambas me quieren a mí Es un martirio vivir así Una esposa dorada Mi compañera, mi amiga Con dos amores y no soy feliz La tres, la amante perfecta Pasión, la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo No quiero vivir así Con dos amores y no soy feliz No se vuelven a las dudas Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida Puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Tengo que soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto